Yo te construyo, yo te decoro, no ocupo de lo tuyo, no me demoro, ole. A ver. Ostras, hace frío aquí. Vale, necesitamos... Abbaula. And where is the Paula? Voy a hacer una pequeña pausa, disculpen las molestias. A ver esto, así. Vale, a ver cómo es esto. Ah, está en la otra isla, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Y cómo hacemos esto? Con un ventilador yo creo que va a ser poco, ¿eh? Claro, igual me tengo que impulsar yo con esta vaina. Sería más lógico. A ver, tanto no, crack. Ah, sí. Esto ya tiene más sentido, ¿verdad? Vale, ¿y aquí dónde está el maldito cristal? Por aquí abajo, no, ¿verdad? Claro, donde apuntaba el láser atraviesa esto, por... Entre medias. Y si te ponen otra vaina de estas aquí es porque hay que bajar. ¿Puede ser? Vale, tiene que ser aquí, ¿no? ¿Dónde está mi cristal? Bueno, aquí te hacen... Todo el despliegue de medios. Para que te craftees algo útil. Pero claro, igual aquí hace falta una plataformilla, ¿no? Ah, esta, claro. Vale, a ver cómo hacemos. Primero habría que acercarlo a por donde voy a salir. Si es que puedo con tanta rama. Vale, así igual sí. Esto es lo principal, entonces. Esto por un lado, ahí acoplado. Y si me lo acerco aquí primero. Vamos a necesitar bastantes más ventiladores que solo dos. Pero bueno. Podemos ir acoplando baterías. Eso es fácil. Aunque baterías tengo ya bastantes. No haría falta tantas. Acoplado aquí. Ostras, he puesto la otra. A ver, esto hay que levantarlo. Esto está quedando bastante mal, ¿eh? También te lo digo. Con dos ventiladores no hacemos nada. Así que voy a sacar unos cuantos más. Muy a mi pesar, porque no quiero gastar de esto. Me quedan doce nada más. Eso se mantiene en el aire por algún motivo. Vale. Debería por lo menos poner un atrás, ¿no? Bueno, esto puede quedar catastróficamente mal. Pero bueno. Es lo que tenemos y es lo que hay. Vale, let's go. A ver si nos sirve. Hay que dar toda la maldita vuelta. Con una batería gastada no pasa nada. Me pongo la armadura de los Zonan si hace falta. Vale. En verdad no es tan difícil, ¿no? Esto chupa demasiado. A ver, armadura Zonan, 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 Zonan. Aunque me muera de frío, me da igual. Prefiero que sea efectivo. Y luego ya recuperaré corazones con el santuario. No pasa nada. Claro, esto aunque me deje caer. No me voy a caer, ¿no? A ver cómo le hago. Confío. Bueno, uno menos. Dios, cómo se abre. Cuál ojete. A ver qué hay en este cofre. vale ya tenemos dos corazones más nos faltarían cinco para tener el máximo entre comillas ya sabemos que el máximo será cuando le ces vale aquí ya no hacemos más nada probamos este a ver o este que está más cerca pero es que ahí va a ser fresco no 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 no